Bonnie y Clyde fueron una pareja de forajidos elevada al Olimpo de los mitos como una especie de Romeo y Julieta. La cinta protagonizada por Warren Beatty y Fai Dunaway en 1967 contribuyó a alimentar esa imagen romántica de la pareja que ahora se desmonta en emboscada final, con Kevin Costner dando vida a Hammer, uno de los agentes que dio caza a Bonnie y Clyde. En la cinta original de Bonnie y Clyde el personaje que yo interpreto no era así y hemos recuperado su buena reputación, algo muy positivo para sus familiares pero también para el cine. Para Costner, si una historia real se lleva al cine, ésta debe ser fiel a lo que se conoce de esa realidad. Emboscada final se centra en la historia de los Texas Rangers retirados Hammer y Gold, este último interpretado por Woody Harrelson, que consiguieron lo que no pudo entonces el FBI, localizar y acabar con Bonnie y Clyde, que ya llevaban dos años de atracos, huidas y 13 muertos a sus espaldas. Una realidad que ha sido eclipsada por su historia de amor. Eran unos críos cuando empezaron, decidieron atracar por una cuestión económica pero esto les llevó a un punto en que se convirtieron en asesinos, señala Costner, que añade que no eran héroes, asesinaron a mucha gente y no nos fijamos en esas otras vidas que arrebataron, que cuando mataron a un policía alguien perdió a su padre. Kevin Costner presentó en Madrid la película que dirige John Lee Hancock y que se estrenará en Netflix el 29 de marzo.